Bueno, vamos a ver ahora cómo utilizar OBS. Primero abrimos el programita, ya tenemos configurado porque lo hicimos antes lo de las fuentes estas, tenemos puesto aquí la camarita en pequeño y el resto el escritorio, ya dijimos que era bastante confuso esto de que aparezca la propia pantalla del programa porque nos aparece aquí como si fuera un espejo infinito. Pero bueno, lo asumimos y listo. Y ahora para empezar a grabar simplemente tenemos que darle a iniciar grabación. Veis que aquí se ha cambiado iniciar grabación por detener grabación, es que ya está grabando. Y además aquí arriba aparece un... bueno, aquí arriba o en Windows aquí abajo, no sé dónde es exactamente, aparece un iconito del programa con ese botoncito rojo que indica que está grabando. Cuando hayamos terminado de grabar le damos a detener grabación, veis que ha desaparecido el puntito rojo y dónde demonios ha guardado mi grabación. Vale. Le damos a archivo mostrar grabaciones y nos muestra el lugar en el que la ha guardado, que en mi caso es la carpeta personal. Lo voy a poner en el escritorio para que lo veáis. Vale. Aquí tengo ya mi grabación. Bueno, como os dije antes a propósito, os dije no sé cuándo lo he dicho, en qué momento lo he dicho. Me parece que fue en la grabación sobre Screen Recorder. Que si os funciona esto no hace falta ni que la veáis. El formato en el que se graba este vídeo es MKV. Este formato lo podéis subir directamente a YouTube. Se va a ver, funciona, queda bien grabado. Lo que sí puede suceder es que en vuestro ordenador, por la configuración que tengáis, no se vea bien. Se vea en negro o directamente no se vea. Entonces, no os desesperéis porque no significa que esté mal la grabación. De hecho, normalmente estará bien. Yo os recomiendo que os instaléis. Es muy sencillito. El programa VLC que os sirve para ver todos los vídeos del mundo. Es un programita que es de software libre y que te lo puedes descargar para todos estos sistemas operativos. Para Windows, para Mac, para Linux, para Android, para iOS, para todas las cosas. Yo como estoy en Linux, me aparece preseleccionado Linux, pero lo normal es que si tú entras desde Windows, te aparezca preseleccionado Windows. Le das a descargar, lo instalas y listo. Y ese programita os sirve para ver todo tipo de archivos. Ya no vais a tener más problemas con ver algún archivo de vídeo. Es que no se ve bien, no sé qué. Si lo utilizáis VLC, os va a salir bien. Y bueno, listo. Es sencillo.